Vamos de vacaciones a la isla del amor No pierdas más tiempo tú y yo siendo fieles Si te tenemos en peligro tras la traición Una aventura con tu boca hoy te quiero complacer Quítame la ropa, que sudaste mujer Solo por esta noche finiremos a ver Que nadie me reclama y que no es dueño de tu piel Tengo no sé cuidarte mi razón por ser infiel Que tengo una vida de cual no puedo correr Cupido se equiloga que las gracias a perder Que por ser impaciente me atresco a otra mujer No olvido a quedarse en mi vida Compartimos con personas diferentes El amor que se sentía tan normal Después de conocerte no me sabe igual Después de tantos años hoy te vengo a encontrar En donde diablos estabas cuando te sabía buscar Recuerdo aquel momento tan difícil de olvidar Te hice una promesa al viento y me olvidó Como se siente en esta noche en Francia How you feeling today? I don't know French, but we're gonna communicate somehow ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Voy a subir una aquí en un par de minutos Una aventura con tu boca Hoy te quiero complacer Quítame la ropa, desmúdate mujer Solo por esta noche fingiremos a creer Que nadie me reclama y quiero el sueño de tu piel Mejor no sé cuidar de mi eso por ser infiel Que tengo una vida de cual no puedo correr Conmigo se equivocan que desgracias aprender Que por ser impaciente pertenezco a otra mujer Por miedo a que eres solo Una aventura con tu boca Hoy te quiero complacer Quítame la ropa, desmúdate mujer Solo por esta noche fingiremos a creer Que nadie me reclama y que no es dueño de tu piel Te conozco y cuidar de mi razón por ser infiel Que tengo una vida de cual no puedo correr Conmigo se equivoca que desgracias aprender Que por ser impaciente pertenezco a otra mujer Que se sienta, que se sienta un aplauso fabuloso Que se sienta y que se sienta un aplauso sinister gen Por esto no puedo correr No puedo correr Gracias.